Un opart, siglas en inglés de out-of-place artifact, artefacto fuera de lugar, es un objeto histórico, arqueológico o paleontológico que se encuentra en un contexto inesperado anacrónico, es decir, en un lugar o época en los que no debería existir según el conocimiento actual de la historia y la ciencia. Estos objetos suelen desafiar las teorías convencionales sobre la evolución humana, el desarrollo tecnológico y las migraciones culturales. Por ejemplo, un opart puede ser un objeto tecnológico avanzado encontrado en una capa geológica mucho más antigua de lo que la tecnología conocida permitiría. Algunos ejemplos famosos de opart incluyen la pila de Bagdad, un artefacto de 2000 años de antigüedad que algunos creen que es una forma primitiva de batería, y las esferas de Klerksdorp, unas misteriosas esferas metálicas encontradas en Sudáfrica, cuya formación natural aún no se comprende completamente. Los oparts generan mucho interés y controversia. Los escépticos a menudo argumentan que estos artefactos pueden ser explicados por errores de datación, contaminación de los estratos arqueológicos o interpretaciones erróneas. Por otro lado, los entusiastas de las teorías alternativas ven en los oparts evidencias de civilizaciones avanzadas perdidas, contactos prehistóricos entre continentes distantes o incluso intervención extraterrestre.